La empresa americana Microsoft acaba de presentar un nuevo programa que navega seguro para ayudar a los padres de familia a tener control sobre lo que sus hijos ven en la Internet. Brindar una mejor educación al navegar por Internet es una de las partes fundamentales para la empresa Microsoft México. Para ello es que cuentan con el programa Navega Protegido, que consiste en que los mismos padres bloqueen horarios de navegación y páginas, entre otras aplicaciones. Entonces hoy tú puedes encontrar que tanto en Windows como en nuestra nueva tableta Surface tenemos ciertas características que se llaman control parental, en donde el padre lo que hace es que la configura para que los chicos no puedan entrar a ciertos sitios de Internet, para que no se puedan tener conversaciones con extraños. Tú eso lo haces sin que el chico se dé cuenta. Entonces no está el papá siendo autoritario de no, no puedes ver eso, porque entre más le digas al niño no lo puedes hacer, más lo va a hacer. Adicionado, la directora de Relaciones Públicas de Microsoft México, Teresa Rodríguez, dijo que se dan a la tarea de acudir a planteles educativos o grupos para orientar a menores y padres de familia sobre las opciones de bloqueo para evitar un mal uso de Internet por parte de los menores. Pero el programa Navega Seguro puede configurarse en cualquier computadora siempre y cuando usted tenga una licencia original de su sistema Windows 7 u 8. El primer paso es ingresar a panel de control, escribe control parental y se puede configurar de acuerdo a la edad de sus hijos, incluso horarios. Te puedo contar un caso personal en donde lo recomendé a un familiar y hoy está feliz porque sus hijas han ido creciendo y saben usar Internet. Digamos, no les llama la atención, aunque los amiguitos les cuentan, no se pueden meter a esas cosas porque ellos, en el momento que entran, automáticamente la computadora no les permite el acceso. Entonces no se dan cuenta que la mamá es la que lo configuró. Entonces es algo como muy didáctico que además obviamente hay que complementar con el que la mamá le da educación de no hables con extraños, no hagas esto, no nada más en la computadora, también afuera. Dentro del sitio web oficial de Microsoft usted puede obtener mayor información, incluso algún contacto para pedir estas conferencias a fin de evitar que los menores puedan ser víctimas de peligro. Información de Sara López, imágenes de Edgar Aguirre, Noticieros Televisa.